jugando hoy, que llegaron para el torneo intermedio. Sí, lleva un tiempo también ensamblar las piezas, no es de un día para el otro. Por ejemplo, la saga Santiago Carrera y Sergio Rodríguez son futbolistas que llegaron recién. Sí, esto es un dato importante, el que marca Nadia, pero el tema acá es en la mitad de la caña. Centro del ojito para Aresol. River, otra vez Matías Areso, el centro de Nicolás Rodríguez y solo, solo el goleador juvenil 25, River 3, Danubio 0. Y esto empieza a tener olor a historia resuelta, ya nos dirá Oscar. Sí, lo primero que hay que decir es la eficacia, 100% que está teniendo el equipo de Arsenero. Tres chances claras, las tres terminaron adentro. Mucha libertad tiene River para jugar, esto no es sacarle mérito, pero es la realidad que presenta el partido. La presión de River que surge efecto para recuperar la pelota. Ojito Rodríguez, jugador muy inteligente, que sabe cubrir espacios, pero que sabe mucho con la pelota. Lo ve bien ubicado y solo, otra vez Areso, para tirarse al piso, arrojarse, empujar el balón, superar hechazo, poner el doblete personal. Y el tercero de River para poner un partido, como dice Diego, prácticamente liquidado, aunque quede tanto por jugar todavía. Llegó a 22 goles desde River, fue el primer doblete en la temporada de matrimonio.